Y en otros temas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclaró que es el gobierno federal quien otorga el título de concesión a favor del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para construir, administrar, operar y explotar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En el diario oficial de la Federación se explica que la concesión que se otorga a la empresa será por 50 años, ya lo platicábamos aquí, que destaca que este proyecto está pensado para ser de largo plazo y de largo alcance. Estos 50 años contados a partir del inicio de operaciones de la terminal aérea. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.